El candidato alcalde por el municipio de San Vicente y candidato a diputado por este departamento por el partido Cambio Democrático realizaron en el mes de octubre actividades de diversión y recreación para las niñas, niños y adolescentes en la celebración de su mes en diferentes comunidades con la intención de llevar un momento de alegría y sano esparcimiento para las familias. Según lo manifestaron, este tipo de eventos también sirven para dar a conocer a los habitantes de la zona los planes de trabajo de ambos candidatos. El plan de trabajo dijimos desde un principio que era un plan íntegro, íntegro quiere decir que incluye a todas las comunidades, a todas las edades, hay planes específicos que incluyen a la juventud en el desarrollo social, en el desarrollo económico, como por ejemplo dar capacitaciones a todas aquellas comunidades, establecer centros de capacitaciones en las comunidades para que haya un desarrollo no solamente a nivel céntrico, sino a nivel general, a nivel de comunidades. Manifestaron que el apoyo a la niñez y adolescencia es base fundamental para el progreso de nuestro país, por lo tanto se comprometieron con los asistentes que de llegar a convertirse en funcionarios públicos trabajarán en función de ellos. También dijeron que dentro de sus planes de trabajo está incluido el apoyo a este importante sector de la sociedad de nuestro país. Mi candidatura está orientada básicamente al fortalecimiento de los derechos de los niños, de los adultos mayores y de todos aquellos sectores más vulnerables de la vida nacional. Así es que por mi parte yo estoy trabajando directamente con el equipo de Cambio Democrático, con el partido Cambio Democrático. Estamos llegando hasta el último rincón porque ya estamos cansados de que los políticos tradicionales ya no hicieron nada y por lo tanto nosotros como Cambio Democrático estamos lanzando proyectos novedosos, proyectos que están directamente vinculados a los derechos, a las necesidades del pueblo vicentino y es a eso que nos estamos apostando. Por su parte los asistentes a las actividades mostraron su total respaldo y se comprometieron a trabajar y apoyarlos en las próximas elecciones. La zona oriental del país percibirá la peor parte de la huracaneta. San Miguel es uno de los municipios más vulnerables ante estos fenómenos. El Edil aseguró que se ha activado el sistema de alerta temprana y habilitaron 24 albergues. Uno de ellos sería el estadio en el área urbana, el estadio Miguel Félix Charlet, el estadio Juan Francisco Barrasa, las instalaciones de INPUVE y el centro de gobierno municipal. Estos son los cuatro albergues ya habilitados. En la zona rural se habilitaron albergues en tres de los cantones más vulnerables, Miraflores, La Canoa y El Tecomatal, donde se inició la evacuación preventiva. Ya todas las instituciones, junto al equipo de la alcaldía, se ha establecido fumigaciones en los diez albergues, también tanques para lavado de manos y desinfección. La alimentación para las familias que pudieran ser afectadas ante el huracán Eta ha sido solventado por la comuna. Estos serán distribuidos posteriormente en los albergues y demás comunidades vulnerables. Tenemos los víveres, tenemos los granos, tenemos la alimentación, ¿verdad? Para poder abastecer a cerca de 14 mil damnificados, ¿verdad? 14 mil damnificados que serían básicamente lo previsto. Los albergues serán equipados este día. Para brindar la mejor atención a la población, la bioseguridad estará regulada por el Ministerio de Salud. Estamos trasladando las cocinas con gas propano para que sea la misma comisión del albergue la que prepara sus propios alimentos. En la zona urbana se priorizará la atención en los sectores donde fenómenos anteriores han dejado afectaciones. La atención básicamente serían en los lugares donde ya hemos recibido algunos niveles de inundación. La octava calle, ¿verdad? Donde se fueron los niños hace más o menos siete años, la parte de la Roosevelt, la José Simeón Cañas, la zona baja por Jardines de Bolonia. El Edil hizo un llamado a la concientización de las personas, a colaborar con las recomendaciones, en especial si reside en zonas de alto riesgo. Elementos del Ejército y la PNC estarán a cargo de la seguridad de la población resguardada. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.